La reactivación económica y la generación de empleos forman parte de las principales propuestas de los candidatos a diputados por el Partido Arena para los departamentos de San Salvador y Santa Ana. Andrés Hernández y Claudia Zamora aseguran que de ganar una curul en la Asamblea Legislativa, estos temas serán prioridad. Impulsar el tema del desarrollo económico y social precisamente porque estamos convencidos que El Salvador lo más valioso que tiene es su recurso humano y esto pues están pidiendo a grito más y mejores oportunidades, vemos una gran oportunidad en el sector agroindustrial y agropecuario que es donde verdaderamente existe la famosa fábrica de empleo de la que tanto se habló en el pasado. Por ejemplo en el tema agro, nosotros tenemos un banco nacional que se llama el Banco de Fomento Agropecuario que lo que menos hace es fomentar el tema agro, entonces ¿por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a legislar y ver de qué manera se empiezan a crear una verdadera línea de crédito que sean con requisitos accesibles para que todas las personas puedan acceder. Actualmente sí se cuenta con líneas de créditos con intereses bajos, pero a la hora de que las personas quieran acceder a estos créditos es muy difícil hacerlo. Mientras que la candidata a alcaldesa del municipio de Soyapango por el partido Nuevas Ideas, Nersi Montana, ofreció crear plazas y mejorar las condiciones de los habitantes que según ella no han sido escuchados por la actual administración. Lo principal ahorita que vamos a hacer es cambiar el rostro de Soyapango a través de la creación de la primera plaza municipal, la reactivación de lo que será el paseo Las Palmas y el paseo El Rosario. Vamos a hacer la ciudad deportiva España donde vamos a conectarlo con todo lo que es el redondel de Unicentro. A pocos días de la elección del 28 de febrero, los candidatos a diputados como alcaldes han aumentado su campaña electoral para dar a conocer sus propuestas a desarrollar en los próximos tres años. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.